Ya, MC, ustedes querían letra, la MC Clopedia B. Ya, a mí no me vengas con tu porquería, maté tu gallo grande, dije el que más sabía. Y no, 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 no digan que no, lo parto por mi dama, mamá mía, ¿quién se metió? No pasen por mi puerta, si no muere de un susto, que yo le toco a Lázaro, la sobo y le ejecuto. Bruto. Esto es lo que tú estabas buscando, el que manda no va y ahora sé que tú esperando. Si te gusta, escúchalo, si no, que lo dejes. Dale más oídos que a mi cabeza un fleje. Eje, peje, no se me asemeje, ni me siga los pasos pa' que atrás yo no te deje. No se me apendeje, motines, sé que usted sabe. Y ahora está gagueando, di que pa' poder tirarme. Pero calma, nervio, que esto solo era un examen y las reglas de la clase que tú tienes que escucharme. Que se muera alto, mi hermanito, no te pase, que tú hablas mucha mierda, pero nada tiene base. Que se muera alto, que no tan a mi nivel. No te pongas bruto, que yo te pongo a comer. Que se muera alto, mi hermanito, no te pase, que tú hablas mucha mierda, pero nada tiene base. Que se muera alto, que no tan a mi nivel. No te pongas bruto, que yo te pongo a comer. Y muchos dicen que es un rapper del ghetto Onder. Yo no lo veo, donde se esconde el nuevo milenio, nueva generación del jefa. Allí Castro se cotiza con rimas altas, altísimas, verídica. Tú tambaleas cuando este hombre a ti te liriquea. Antiguo de oficio hispano o experimental. Poético clásico, Don Eli Castro con algo más allá de lo real. Sobrepasando todo imperio y entrando a tu cabeza. General es quien le presa con la pura destreza. Rapero hay poco verdadero, pues escucha su letra. Luego escucha la mía y tú te darás cuenta. Leyenda, buscan en mi agenda. Pródigo, esto es pervo para que un tal no entienda. Todo lo suyo es mierda. Calle y escuche y luego aprenda. Cómo aprenda que se muera alto, mi hermanito no te pase. Que tú hablas mucha mierda pero nada tiene base. Que se muera alto, que no tan a mi nivel. No te pongas bruto, que yo te pongo a comer. Que se muera alto, mi hermanito no te pase. Que tú hablas mucha mierda pero nada tiene base. Que se muera alto, que no tan a mi nivel. No te pongas bruto, que yo te pongo a comer. Ya, esto es un atentado. 1-A7 Homicide. División Urbana. Criminales delíricas, riblim blim mi hermanito, lo que son de verdad de uno, los personales, ya, Ale Sosa, Alberto Acosta, y Nelson, es tu jefa.